Toda mi vida he jugado fútbol. Lo que más me gusta del fútbol es cuando hago una buena jugada o doy un buen pase. Lo que más me disgusta es el tráfico que se vive en esta ciudad, a veces me toma hasta tres horas llegar al entrenamiento. Pero todo se me olvida cuando entro a la cancha. Me siento libre, no soy el mismo. Mi nombre es Gibran y mi pasión es el fútbol. Me siento libre, no soy el fútbol. Me siento libre, no soy el fútbol. Me siento libre para darle a ellen. No soy el fútbol. Me siento libre, no soy el fútbol. Me siento libre, no soy el fútbol. Nuevo building, no eres Jesús. Gracias por ver el video.